Tu amor es lo más hermoso que conocí Tu amor es lo más hermoso que tengo yo Si está tu amor a mi lado yo soy feliz Por ti siento que está el cielo en mi corazón Yo nunca podré olvidar esa noche hermosa Te vi sonreír y todo se iluminó Besándote oí campanas que replicaban Llegaste hasta mí y conocí el amor Tu amor es lo más hermoso que conocí Tu amor es lo más hermoso que tengo yo Si está tu amor a mi lado yo soy feliz Por ti siento que está el cielo en mi corazón Yo te voy a querer toda la vida Dime que tú también vida mía Vas a quererme así Siempre así Por siempre así Dime que tú también Dime que tú también Dime que tú también